Hola, hola, saludos, 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 ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Saludos a la gente, muy buenas noches, muy buenas noches a la gente que nos ve, vayan compartiendo, vamos a vivir el momento, vamos a vivir el momento de qué expresión hace, cómo van a ver su carita, cómo se va a sentir aurorita, ahorita que le llevamos este regalazo que ustedes ya vieron, este regalazo que ustedes ya vieron, vayan compartiendo, mientras tanto buenas noches, buenas noches, muchas gracias a la gente que nos comparte, gracias a que ustedes comparten, suceden estas cosas hermosas, porque conectamos el mundo, conectamos el mundo, saludos de parte de mi esposa, ahorita se quedó ayudándole en la tarea a Danae, pero también van alistando lo que será, pues Danae mañana cumpleaños, entonces van a, vamos a ir a comprarle pizza mañana, y anda alistando lo que, pues unos aguinaldos, o a ver qué llevamos, ahora fuimos a comprarlos al mercado de abastos, y este, y hoy anda mi esposa, pues ocupada en eso, reciban saludos de ella. Saludos a toda la gente, gracias, gracias a quienes ya están compartiendo la transmisión, compartan porque quiero que junto con nosotros, esta callera no es la otra, me ando perdiendo, y oiga, me ando perdiendo, me ando perdiendo, este, saludos a todos, vayan compartiendo raza, a toda la gente que nos sigue, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por tomarte el tiempo, y yo siempre les he dicho, gracias que ustedes comparten, pues yo logro poner mi granito, y, y logramos, pues conectar a mucha gente, que luego vienen, y, y también, este, les tienden la mano, en este caso, bueno, estamos hablando de Chuy, y Aurorita, muchas gracias, mire, desde Piedra Negra, me comparten allá, muchas gracias, a los que son administradores de grupos, les quiero agradecer, reconocer su paciencia, y a los que son, que tienen alguna página de Facebook, que permiten publicar en su página mi video, gracias, porque, de esa manera, me ayudas a ayudar, y también, me ayudas a que más gente vea el caso de las personas que estamos pasando, y logra entenderle la mano también, porque él no, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer, y este, y ahorita ya vamos, van a ver la carita, raza, eso es lo más hermoso, lo más hermoso es la carita que van a ver, muchas gracias, gracias, gracias a todos ustedes que, que nos siguen, que, que, por verme, por compartirme, este, me ayudan a hacer estas cosas posibles, muchas, muchas gracias, papá Dios me le bendiga, mi querido José García y Kelly Rodríguez, saludos José García y Kelly Rodríguez, saludos hasta allá, hasta, todos Centroamérica, la gente de Guatemala, cómo está la gente de Honduras, la gente de El Salvador, porque somos hermanos, somos hispanos, y así nos debemos de ver, donde sea que nos, que estemos, va, me voy estacionando aquí, raza, van a hacer testigos, ustedes, vayan compartiendo, ahí está, ahí está la casita, ahí está, donde está, la señora Ichuy, quiero guiarme bien, porque luego, está cañón aquí, los carros, ok, raza, ya está listo a compartir, tienen tiempo de compartir, les voy a dar un regalo a ustedes también, un regalo de que van a ver la, la cara, de la señora Aurorita, con este regalo que ustedes ya vieron en la tarde, en lo que estaba listando, entonces van a ver la cara de Aurorita, y eso, es lo que, es lo hermoso, es lo que yo, yo no quiero que ustedes se pierdan, yo voy a pasar la cámara, este, vamos a ver, ella no sabe, ellos no tienen Facebook, para ellos sí es una total sorpresa, Clara Lomas solos, compártanme por todo lado, raza, compártanle, y que se entere el mundo, las cosas bonitas que hacemos, gracias a que me compartas, gracias a eso, a ver, si saben de donde fui, de donde vengo, con este vasito, si saben de donde vengo, me imagino que si, verdad, van a ver la carita ahorita, saludos a mi esposa, la contadora Brenda, que todo el día me anda ayudando, oiga, todo el día, este, nada más que ahorita, pues se quedó, porque mañana es cumpleaños de, de Danae, dice Janet Peña, dice Janet Peña, compartido en varios grupos, yo quiero ver la cara de Doña Aurorita, yo también, créeme que, toda la tarde, he tenido esa espinita, he andado paseando aquí el regalo, y tengo la espinita de ver la cara, y esta, si es una verdadera sorpresa, ¿por qué?, porque ellos aquí tienen 25, 20, más o menos de días, y este, los vecinos aquí, pues, no platican ellos con los vecinos, ellos, en algunos casos, de los que ustedes han visto, la persona tenía Facebook, o gracias a la ayuda económica que le dábamos, yo y tú, que me ves, pues, tenían dinero para, para meterle saldo al teléfono, y mirar en YouTube, así es, vengo de allá, de con Brian, Anaí, y la gente que nos ve, sí, así es, Cristi Chávez, de allá traigo el, la mangonada, entonces, cuando yo llegaba con esa gente, que, que le damos un regalo, pues, sucedía, de que, ya lo habían mirado por Facebook, ya sabían lo que traía, aquí ellos no saben que traigo, ¿ya compartieron?, ¿ya compartieron?, ¿ya me ayudaron a compartir?, ¿sí?, ¿ya me ayudaron a compartir todos?, ¿todos ya compartieron?, ¿por qué?, porque les voy a dar el regalo, que vean la cara, que va a poner, a Aurorita, ¿y por qué no?, la cara de Chuy, también, con este regalito, saludos, Kaley, saludos, saludamente al esposo Kaley, que ahí nos está viendo, José García, hermano, un abrazo, bendiciones para ti, para la familia, a todos ustedes, bendiciones, gracias por estar ahí, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya estamos aquí, les voy a dar el regalo, les voy a dar el regalo, de su vida, ustedes, mirando, mirando la cara de, ah, caray, ahí, ¿dónde traigo las llaves?, valiendo, por, aquí están las llaves, por aquí están las llaves, por aquí están las llaves, acá, ¿dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá estoy hermano Mira, está Chuy en el cuarto A ver si nos lo agarramos encuerado Qué sorpresa, raza Vayan viendo, vayan viendo La gente que nos sigue Buenas noches, mi Chuy, ¿cómo estás? Bien Andas muy cambiado ¿Fuiste a ver la novia o qué? No Pues ya estamos tomando la ropa Que te trajeron ayer ¿Esa es la ropa que te trajeron ayer? Sí Oye, sí le atinaron al mono, ¿verdad? Sí Mira Cada vez se parece más A el tigre solitario, raza Miren, etiquetan a A Raúl Hernández, a ver, mírame Ahí está mi Chuy, miren Ahí está Dice la raza que tú te pareces a Raúl Hernández Y luego otro caso que pasamos Que es el señor de las muletas Dicen que él se parece a Capulina Sí, la gente ahí está viendo Y este Ahí está mi Chuy, mire ¿Y la que trajo Lucero? Qué buena ropa Lucerito, Lucero Villarreal Miren, raza Díganle a Lucero Villarreal que muchas gracias Entren a su página Es Raspados Las Villarreal Raspados Las Villarreal Dile que muchas gracias Por lo que hace por esta gente Sí, gracias Lucero Ya Dile A la medida Y la aguanten bien Michuy, dile a la gente que comparta el video Por favor Comparten lo que hace De todo eso Pues Sí Pues Yo no sé De que De esto no sabes tú No, de esto no Sí, Michuy no sabe de Facebook Ni de teléfono Pues no tiene teléfono No, Michuy Sí, no Entonces él no le sabe esta cosa Pero ustedes compartan, raza Ahí, de ahí está Sí, no No, no Queda muy bien ¿Aquí está? ¿Cuánto tu mamá? Aquí está adentro Solo le falta la tejana ¿Nunca has usado tejana, Michuy? No No, pero ponte tu sombrerito ¿Sí sabes cuándo? Ajá Exacto Ya con ese le damos Más parecido a A Tráetelo de una vez tu sombrerito ¿Sí lo quieres ahí? Sí Buenas noches, ahorita Buenas noches ¿Cómo está? Muy bien Gracias a Dios Salud a la gente que nos está viendo Buenas noches Gente ¿Cómo están? Muchas saludes Que digan Mucha salud Que Dios los bendiga Díganle a la gente A Horrorita Que muchas gracias Porque comparte el video Los videos Cuando salen ustedes Muchas gracias Porque salvemos el video Y compartimos El video También Muchas gracias ¿Para no pongo? Sí Me tengo Tengo Salida bien Le vamos a comprar Un sombrero a Chuy Porque se parece mucho A un cantante Que se llama Raúl Hernández Sí Que es hermano De los tígeres del norte Ajá A ver Micho A 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 más que es Una tecanita más grande Ajá Sí Ahí está Micho A Micho A Micho Otra vez les digo Entren a la página De Raspados Las Villarreal La página De Raspados Las Villarreal Díganle que muchas gracias Por tendrles la mano Raspados Villarreal Muchas gracias Dios la bendiga Dios la ayude Porque nos está ayudando mucho Dios la bendiga Gracias Lucerito Miren Anda bien Cambiado ¿Llevas a piscina o qué? No Agua Agua Ahí está Micho Que le parece a Raúl Hernández Compartan raza Compartan Compartan Porque van a ver La sorpresa Van a ver La sorpresa Van a ver La sorpresa Compartan Micho Vamos a Traer una sorpresita Ajá Pero Quiero que me le tapen Para el regalito que traemos Quiero que le tapen los ojos Ajá Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí para que no vean Ajá Traete una ¿Nos permite que le tapen los ojos? Sí Ah ok Ahorita para que no vean El regalito Un pequeñito regalito Pero con mucho cariño Ah Qué bueno Con mucho cariño Una toalla Una toalla Este A ver Póntelo en los ojos A ver si no miras No Nomás se ve A los poquitos ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Pero no se mira? No Ok Así Sí No Ponle el sombrero Ponle el sombrero Para que no le pegue en la cara En la toalla Gracias Compartan por favor Compartan Compartan Y una función la quites Le quitas también el sombrero Ajá Porque yo necesito mirar su caliente ¿Sabe? Ahí vengo Voy por su regalito ¿Eh? Ándale Sí ¿Pero no ve nada? No No veo nada más que la luz Ok ¿No ve nada? ¿No ve nada? No Ok Ok Raza Vayan compartiendo Vayan compartiendo Vayan compartiendo A la gente que nos sigue Les pido que compartan Esto es lo que yo les pido Gracias Porque de esa manera Me logras Me logras Poder a mí ayudar A ayudar A mí me ayudas A ayudar Con un poquito Como lo venían haciendo Con muchas familias Yo estoy bien contento Porque hoy no ayudamos A una familia Y le damos todo a una familia No Hoy estamos ayudando A muchas familias Poquito aquí Poquito allá Gente que lo necesita Que necesita una mano mía Que necesita una mano tuya Saludos José García y Kelly Rodríguez Allá en Seattle, Washington Arriba Centroamérica No sé dónde están De Guatemala Honduras El Salvador No sé Saludos a todos La gente que me sigue Hermano Tú vas a hacer mi cumple Por lo pronto te digo Que mira Como ves Ya vas a poder pasear A tu mamá En una silla Nuevecita Esta es plástico Se le quita ¿Cómo la ves? Ajá No, está bien ¿Estás bien con la mamá? Sí ¿Se va a poner bien contento A tu mamá? Sí 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 Porque eso ya Andra Como en las últimas Ya Pues Pues Ya no sirve Ya no sirve Ya no A ver Ayúdame a bajar Está pesada Con cuidado No sirve No sirve No sirve Espérate Ya no sirve Ya vamos a romper Nosotros Vayan compartiendo Compartan Gracias a Monce Ortega Monce Ortega Domínguez ¿Qué está haciendo? Etiquetando artistas A youtubers A influencers Etiquétanos Hijo de su A ver No 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 Como es esta cosa Raza A ver La gente que nos sigue Ahora como la vamos a abrir A ver Aquí Este Ah Aquí No 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 se abre De aquí De aquí De aquí De aquí Así 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 No Como se abre Raza Ya ya me dijeron Cómo se abre Y yo lo deseo No se No se Demoran O es para la gente ¿Cómo se abre la gente que nos sigue? A ver A ver A ver A ver No No Es para abrir Eso No Ajá Sí Jálale la parte del asiento Métalobreros Dice que le jale aquí Aquí Así Para arriba A ver No Colocad la mano aquí No No De donde la garra Dice A ver Raza Cómo es Allá tengo Aurorita Tapada Hijo Cómo se abre Ella Es que no sabemos Ella Está pegada Ella que está nueva ¿Verdad? Está nueva No Pero ya la abrieron O sea Hay otros Están Mis hermanos Como no Vean Te levanta Así Grita No Es que no Me da Que se Levanta Y te Vas Se Abre No No Se Abre Es igual No Mamá Que la llanta No 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 Cómo Será Y a mí Me dijeron No Me jala Para arriba Esto No 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 Dice De atrás De la salida No 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 Dice Que vamos Para que no Se vaya De atrás De la salida No Voy a ver Como No ¿Vamos De la salida ¿Vamos De la salida Tengo descompuesta De aquí Se le cayó La Descompuesta De aquí Así No No La sacaba Raza Me dijeron Cómo La abriera Perdón Pero Ya se Me olvidó Perdón Perdón No, es que dicen que la agarre de atrás, pero pues de atrás no, jalele el asiento, la luna, que se la jale, pero para donde se la jalo Agárralme aquí, agárralme aquí, la ponte aquí No, no es así Es que agárralme aquí, si Ahí es, aquí adentro no le da Cuidado Amén ¡Gracias! a ver hay gente que me dice que en el asiento pero pues no, aquí en el asiento no tiene nada dice ponga las manos en medio y empujela ¿en medio de donde? yo no le se, la persona que la persona que en la tienda ustedes vieron en vivo como lo hizo rápido ¿que oiga? ya le mire, es que lo más le hago así ahí está, el asiento ya abre este de aquí así mire que este está le hago así y ya abre abre para los lados mire, ya lo andamos sacando aquí ¿se lo mete ahí por ver? ¿no es aquí? ah, es aquí ¿no es aquí? ¿así? la gente me dice que el asiento pero no ¿dónde van los pies? está atorado dice que el asiento pero no dice que el asiento está atorado pero no en los pies no está atorado aquí en los pies si y no se ve que está atorado ¿no? no y lo abrió bien rápido el que el que la vendió él me la abrió y la cerró y todo para que lo aprendiera y neta que esa se me olvidó como lo hacía este vamos a ponerla boca abajo vamos a ponerla boca abajo aquí de arriba la camineta para que no se raya ah, póngale eso mejor póngale y raza aquí en los comentarios pero no que jalen la de arriba busquen la de arriba vamos viendo ya estuvo un diva hay en mi pero es esto yo se ve que tiene una palanca y el chavo bien rápido lo abrió y la cerró en la tienda si se acuerdan raza que oye miren esta para tu mamá y dile que mejor ahorita ahorita lo vuelves a tapar y a que vayamos si por favor este más bien pobrecita dice que la emisión está bien la emisión está sencillita por eso se abre y se me descompuso y aquí el tornillo se le salió de la llanta se le salió de la llanta se le salió de la llanta venga voy a poner la boca abajo aquí para ver la cara abajo ya le quitaste la garra si ya si tenemos esta pala señora metan las manos en el asiento y empuquenla para afuera pues no no podemos hacer eso ya lo hicimos y no a ver a ver a ver esto es lo que tiene que abrir verdad si es lo que abre a ver a ver déjame hablarle a un chavo ahorita si mejor que le explique como esta a ver y 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 hay que volverlas a meter al tubo de donde se salieron de él de donde se bajan si no no va a poder abrir la silla y como se jaló como la jalaron le estafaron las correderas y 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 es que ese tipo de correderas entran a presiones para lo mismo que la silla aguante el peso al parecer la corredera no la han metido bien y 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 no tiene nada acá enfrente hermano para que recorra la sella mire a aplastele al tubo agarren el tubo que está arribita ese 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 lo pueden aplastar como si la fueran a abrir y luego ya sea una inclinación y es más fácil meter la corredera y 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 Es que de cuenta que delante se mete a presión Pero casi por lo regular se aplasta ahí Para hacer una inclinación para que no quede tan forzado Y pueda meter la corredera Ahí por ejemplo traten de jalar nomás para que quiten la corredera Porque por eso batallan para sacarla ¿Cómo sacan de esto? Como la metieron en un tubo que estaba mal Siempre me va a de todo Vamos a meterla acá in questa Levantela pa' arriba Vamos a ver este pa' No recorre esta pa' Es lo que quede donde recorre Esa es la que debe recorre No recorre No recorre No recorre la patrón La que se va a recorrer nomás es esta no recorre nada esta cosa otra opción cuando nosotros la reparamos aflojamos desde un tornillo que está abajo de la silla es el procedimiento para reparar la silla es el que une la cruz abajo es quitarlo es quitarlo el tornillo totalmente y la silla va a quedar bien floja y es más fácil poner las correderas de que no se les vaya a zafar más de lo que ya está las que ahí si necesitan unas herramientas ya está hermano déjame ver a ver que puedo hacer ya si no voy mañana para que me ayuden ahí ustedes mire si tiene la duda de todos modos si no pueden ahorita me hablan y yo mismo se la reparo oye no estás cerca de aquí yo te puedo ir para la gasolina no estás cerca tú de aquí de donde yo estoy yo estoy acá por el Fidel Velázquez ah caray no es que yo vivo hasta el asentamiento sumano si no estás del otro lado si y como me muevo en camión es el problema si pero le digo si tiene la duda y no pueden repararla ahorita me la llevan al negocio y yo mañana temprano se la reparo sin falla porque no es algo tardado si déjame intentarle ahorita aquí vamos a intentarle y déjame ver que puedo hacer porque pues yo yo quiero entregarla ahorita va yo estoy aquí con la casa de la familia nada más que como es una sorpresa pues no puedo que bueno que me explique antes no mire inténtelo con el tornillo de abajo nomás el puro tornillo ese que le digo que une la cruz ajá se lo se lo quitan y luego va a quedar floja la silla va a ser más fácil que puedan meter la corredera ajá ahí si necesita la ayuda de los señores que están con usted para que la sujeten bien y y no va a batallar nada pero si ya no puede me habla de todos modos ajá si es que cuento que ese tipo de sillas se tiene que abrir desde el asiento entonces a lo mejor cuando le intentaron abrir desde arriba se se botó la corredera se botó y por eso ya no abrió verdad si porque por ejemplo la agarran de donde están agarrando la ahí del de los apoyos de las manos ajá de arribita de la esponja y la jalan y se corren ajá pero no si quieren hacer la lucha es desde abajo desde el tornillo del medio es más fácil nomás ahí votéselo y es más fácil para acomodársela si ya está hermanito te agradezco ahorita hay que ver a ver que puedo hacer y si no nos vamos mañana si estoy a la orden gracias hermano le quitamos el tornillo no 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 se puede hacer acá arriba si la verdad es que le quitamos el tornillo yo creo que va a ser más difícil no 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 vamos a poder poder el tornillo la gente vaya compartiendo por favor no es tan fácil como pensábamos raza ¿cuál es? ¿tienes unas pinzas? una ya a ver cuántas horas a ver si no me rayan acá la camioneta y se fue enlocar eso ¿está ahí te amo? sí pues en qué bronca estamos sí, no yo desde la camioneta ya ves es que lo aganchamos de otro lado es que no era exactamente por eso ¿cómo fue a abrir? pues está aganchado de otro lado esta muchacha también no el abrir es bien fácil el de allá el que la vendió me la abrió dos, tres veces ahí está el video fácil ocupa la herramienta para quitar los tornillos recuerden no se les deben desarmar más sí, es cierto Mirna Chaire si se nos desarma más va a valer gorro dice qué reto híjole no voy a poder dormir de la preocupación ya avanzador saludos ya no le muevan dice no le muevan híjole no le muevan qué cosas ¿te viste el chico atraído o no? no, no, no ahí nomás compártanos eso es lo que les pido compártanos ahí y este porque miren yo les voy a decir una cosa no van a poder dormir de la van a despertar de la 1 a 3 de la mañana si la sigue si la arreglarían entonces compártenos a ver si llamamos un técnico aquí si el quita que venga y nos eche la mano y le pagamos gracias ah, mira ahí tiene una periquita mira Joshua saludos José García una frase hermano la bonita mi chula va a pelar y la chinga dice raza ya me desesperé ánimo si se puede dice Ricky de Luna raza para abrir la silla nomás aplastar la lona y se abre si Mari pero que crees le se pararon acá un seguro y por eso ya no lo pueden meter el seguro y por eso ya no abre yo cuando llegó no sé yo no ando haciendo igual porque a la mía no me la aplastó y abre y aquí está el señor vecino que vino porque él tiene a su viejita que está en una silla de ruedas y dijo no esta es mucha tecnología para mí no la puedo abrir y mira ya no pudimos y el pedo que le va a sacar el tornillo choy la bronca no lo va a sacar eh si no 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 se lo va a tener después metelo pero que nomás la aflojara ¿pero que nomás la aflojara? ahí no le dijo el cuate ya le quito el tornillo a ver bájalo otra vez vamos a intentar otra vez acuérdate que pasa el turbo pero no lo va a tener esto no va a tener el tornillo no lo va a tener raza a ver dígale choy que le pregunte a su mamá ya la abriste ya se abrió ya la abrió pues ábrela bien choy a ver choy ábrela bien ya no la cierres ya se abrió raza ahorita no le hace que le pongamos yurex no le hace que le pongamos yurex y que ya no la cierren que si la tengan y le va a hacer la cierre miren valió Mario lo estamos desarmando ya se está desarmando más esta cosa raza levántelo de ahí como me dijo vamos dice Joshua García José García yo no sé ustedes pero yo iba por mis palomitas y un chesco y voy viendo este programa y aquí me quedo pero para quien te va a cenar y ya bueno pues que va y ya salió otro pedazo raza a ver ya salió esta cosa no es que tiene que tener cuidado porque aquí le está doblando mira ese bebé si ahí está doblando si le está doblando ya no va a jalar y aquí la que ve aquí aquí le va a ya no le va a ya le están doblando ahí en diva tú crees hágala para allá hágala para allá a ver va 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 hijo de su ya le están doblando ahí el hoyo donde va metido eso hay que tener cuidado porque le están doblando aquí ya no va a jalar si si háganlo para acá yo le hago para acá o sea que lo puse a ustedes si agarráyese espera 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 ay vas voy a esto no se le coro para allá agarráyese ahí ya debe entrar pero si no está tapando acá comiéndose plástico si está comiendo plástico no va a entrar ahí está miren a ver a ver a ver aquí voy a sacar la monta de aquí a ver aquí la brunta va a ser esta te metemos primero los tubos de ahí no no, primero sí si no nos vamos a menos a poder fíjate que entra aquí porque ya se esta comiendo plástico si, si no lo va a entrar si, exacto ese plástico porque ya lo doblamos ya lo doblamos ese plástico es para que entre pero plástale para abajo no es así para abajo ay que desesperación que estrés ya no le muevan por favor jajaja que pasa chico pues ya no pues ya le desarmamos más si, luego le tiro le alto este y se mueve este es que es que aquí ya le ya le volamos a ver, ábrela para que no no, no, no hay que deje la puerta para acá si esta así muera que abra para acá esto ¿qué abra? ¿qué abra? ¿qué abra? no, se va a salir el otro hierro y ya se va a salir el otro hierro pero eso se le salió, pero no se le está abriendo y no se le salió el hierro ese ya como ya se le salió ese entonces este lo cierra por lo mismo entonces viene el tornillo entonces ya no ahí se quitaría bien el tornillo metelo en el tornillo pues si, pero no se nos va a salir de lo demás metelo en el tornillo ahorita te yo no lo meto así, así ya quedó derecho mira no ha entrado? pues ya entró ¿entra? ¿entra? ¿entro? 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 ¿me hiciste con mi ayuda? mira, ya entró ah, raza es que yo tampoco con el celular, raza miren, ya lo metí ya lo metí ¿y ahora? este, bueno, aquí ¿cuál? estos no ¿estos? ¿estos dónde van? sí no se sí, bueno, no se entiende ¿para allá abajo? ¿no tenemos que echarlo para abajo, verdad? no no si, hijo esto es no para abajo, ché échalo para abajo ché ché esto se recorre, hermano se recorre y ya es verdad, esto es para medio y con el asiento ¿verdad? eso no se sale como en un terreno no dice maria que suelte el cel y les ayude maria gracias a que yo estoy aquí en el celular tu estas viendo si no como vas a ver tu nomas estresate ahi mirando maria tu no te preocupes ahorita la arreglamos ahorita la arreglamos o la desarmamos mas maria que somos bien bruscos pero primero metan lo que van a hacer yo creo no saludos y las pastillas de doña aurora chui ya viste las pastillas de tu mamá la de las siete y ya falta la de las ocho falta la de las ocho falta la de las ocho raza ya estamos llegando a las nueve hijo no esta no ya se le cayó otra y ahora por que no se corre ya se le cayó otra no el tornillo venga a ver si le interligue a usted este pedo hijo de zorra a ver si le pueden meter ahi esta bomba si es cierto toda la gente se esta acordando de la pastilla de aurora a ver hermano aquí era este ayudamos a desarmarla mas que lo que estaba no eso se supone que va para abajo no y 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 se me hace que usted nos está diciendo que es mecánico a gasolina a diésel este submarinos y la fregada para cobrar caro que no es que si empiezan luego no que yo y 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 yo estoy más en youtube que en facebook escuche yo estoy más en facebook en youtube que en facebook en youtube estamos viendo videos cada hora cada hora le agradezco a mi esposa que me ayuda la contadora brenda y 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 le va a dar la pastilla ahorita le va a dar la pastilla que le toca la meta Díganmelo ustedes, ¿quieren que vaya con el señor de las muletas? Les pregunto porque luego también algunos lo critican, raza, entonces por eso les pregunto. Me dicen, ay, que nos vas a desvelar, ¿quieren que vaya con el señor de las muletas en su familia, en vivo, y me van a ayudar a compartir para irme ahorita, ahorita con ellos allá? Chiquito, estoy parado con el señor de Blacho Macero. Pero, pues, yo he hecho lo que has venido viendo, amiga, amigo, que me ven. Yo le llevo poquita despensa, un poquito, y doy la dirección para que la gente vaya también y les eche la mano. Vamos a ver si mañana vamos a ver cómo está, pero se trata de que también la gente vaya, por favor, por eso doy la dirección, para que ustedes, por ejemplo, me da mucho gusto que al señor de las muletas le llevara una estufita, le hace mucha falta, no tenía nada, ahora ya tiene que hacer una estufita. Pero, por eso les digo, este, sí, sí es temprano, sí, vamos con el señor de las muletas, díganme para saber yo, si me van a ayudar a compartir, si me van a ayudar a compartir con el señor de las muletas, ahorita la señora aurorita se está tomando la pastilla y le tocaba a las 8, ya pasa en las 9, no es la rara, nada más que se andábamos sufriendo con la silla, entonces ya se te quedó, chucu, que no hay que jalar eso para los lados, no, si lo jales para los lados, vas a escuchar todo, para los lados no se abre, se abre para abajo, aquí ya sabemos, aquí la juntas, así, exacto, y ya sabemos, aquí la aplastas primero esto, para abajo, y luego aquí, y ya se abre. ay que bonita mi hija que bonita y va a poder ya andar a gusto su hijo no va a sufrir tanto en andarla navegando ay ya no y luego tiene esto porque usted tiene hemorroides este le tiene colchonado aquí luego le quitas los plásticos porque si no a alguien le puede hacer mal por las hemorroides de los plásticos ok raza muchas gracias gracias por por vernos en vivo gracias por estar ahí gracias por compartir los videos le repito a toda la gente que apenas va entrando a este canal y los que ya están en este canal no esperen nada más a que yo transmite en vivo en este facebook la página oficial del show del chango oficial vaya a youtube ahí es donde subimos videos que usted no ve aquí la mayoría de videos cada hora escuche cada hora de diferentes personas estamos subiendo en youtube personas que les tenemos un poquito la mano yo y un poquito lo que ustedes como sociedad pueden hacer y ustedes que comparten eso también es ayudar a la gente que son de grupos de facebook a la gente que tiene alguna página de corazón les agradezco que compartan los videos porque también eso es ayudar gracias por su comprensión gracias por su tiempo y papá Dios me les bendiga que tenga buena noche buena noche Dios me la bendiga la señora que me mandó la silla Dios me la ayude Dios me la socorra que tenga buenas noches buenas noches y hasta mañana y muchas gracias todas las 15 horas las 15 horas y ir communicated nuevamente me lajas la semana y al конечно la semana que nos acompañe y otra y otra vamos la